Para poder responder de forma adecuada a la pregunta del papel de la NGS en el cáncer de tiroides en este monólogo, me parece necesario hacer algunos comentarios para poner en contexto las determinaciones moleculares tiroideas. El papel de la determinación de las mutaciones del gen RET en línea germinal y de las mutaciones somáticas de RET o alternativamente RAS en el carcinoma medular de tiroides está bien establecido. Por ello, en esta charla haré referencia al cáncer tiroideo de células foliculares. Como ustedes saben, existe una muy estrecha correlación entre características clínicas, anatomopatológicas o histopatológicas de los tumores tiroideos y las alteraciones genético-moleculares. Por otra parte, las evidencias clínicas, morfológicas y moleculares apoyan un modelo secuencial de progresión tumoral tiroideo, según el cual, a partir de los tumores diferenciados, surgen la mayoría de los tumores menos diferenciados por una acumulación sucesiva de mutaciones. De hecho, existen tres grandes grupos de carcinomas tiroideos. Los carcinomas diferenciados, carcinoma papilar, carcinoma folicular y carcinoma oncocítico, los carcinomas anaplásicos o indiferenciados y un grupo intermedio de carcinomas referidos como carcinomas de alto grado en la nueva clasificación de la OMS. Mientras que los carcinomas diferenciados tienen una baja carga mutacional, los carcinomas de alto grado, que incluye tanto los carcinomas pobremente diferenciados clasificados según los criterios del consenso de Turín, así como cualquier otro carcinoma bien diferenciado con necrosis y muchas mitosis, multiplican al menos por tres el número de mutaciones. Por otra parte, los carcinomas anaplásicos o indiferenciados multiplican como mínimo por seis el número de mutaciones, de manera que los carcinomas anaplásicos son tumores con una gran inestabilidad cromosómica y la mayor carga mutacional. La mayoría de los tumores tiroideos malignos son carcinomas bien diferenciados, de hecho, son carcinomas papilares la mayoría, los cuales, desde el punto de vista molecular, se clasifican en BRAF-like y RAS-like. En todos los carcinomas papilares BRAF-like, la mutación somática de BRAF, la mutación V600C, la característica del melanoma o del cáncer de colon, es la mutación driver, la mutación inicial que conduce el desarrollo tumoral. Por el contrario, en los carcinomas papilares RAS-like, que son los que tienen patrón de crecimiento folicular, son las mutaciones somáticas en los genes de la familia RAS, N-RAS, H-RAS o K-RAS, principalmente, las que conducen el desarrollo tumoral. Estas mutaciones iniciales, los driver iniciales, BRAF, V600C y las mutaciones de RAS, son generalmente excluyentes en los carcinomas diferenciados. Es decir, si un tumor diferenciado tiene mutado BRAF, no va a tener mutaciones en RAS y viceversa. Los carcinomas papilares BRAF-like, los de patrón papilar de crecimiento, pueden tener de forma alternativa, es decir, si no tienen mutado BRAF, van a tener reordenamientos de red. Diferentes reordenamientos de red que conocemos como red PTC1, red PTC2, red PTC3, etc. o reordenamientos en N-TRAC. Mientras que los carcinomas papilares RAS-like, si no tienen mutaciones en RAS, van a tener reordenamientos PAX-8, PPAR-Gamma, la mutación de BRAF, pero diferente de la V600C, la mutación de BRAF K601E, o bien mutaciones en genes de la vía de PI3K, PTEN, AKT, EMTOR. En los carcinomas diferenciados, las mutaciones en la región promotora de TERT aparecen generalmente en menos del 25% de los carcinomas diferenciados, ya sean carcinomas papilares o foliculares, pero son importantes porque se asocian a peor pronóstico. Por otra parte, cuanto uno analiza carcinomas tiroideos de alto grado, es decir, los carcinomas pobremente diferenciados según el consenso de Turín, o los carcinomas papilares o foliculares que tienen necrosis o alta actividad mitótica, encontramos que a las mutaciones driver iniciales se asocian otras mutaciones en PTEN, PI3K, EI1AX o reordenamientos de ALK y principalmente mutaciones en el promotor de TERT y menos veces mutaciones de TP53. Es decir, en los carcinomas tiroideos de alto grado, además de las mutaciones driver, vamos a tener mutaciones adicionales y principalmente mutaciones en TERT. Finalmente, cuando analizamos molecularmente los anaplásicos, vemos que además de las mutaciones driver, hay coexistencia de un gran número de mutaciones adicionales, principalmente en TP53, en TERT y en menor porcentaje, pues en PIK3CA, PTEN, EIF1AX, genes del complejo del remodelamiento de la cromatina, genes reparadores del aparellamiento erróneo del ADN, los del mismatch repair y otras alteraciones moleculares. Quiero aquí, no obstante, destacar que el diagnóstico de los tumores tiroideos es morfológico, es decir, microscópico, por supuesto, con ayuda de la inmunohistoquímica, que nos ayuda a confirmar la estirpe celular, fundamentalmente con anticuerpos para tiroglobulina, calcitonina o para factores de transcripción como el TTF1 y PAX8. Por supuesto, las determinaciones moleculares pueden desempeñar un papel en relación con el diagnóstico, pero el papel más importante de las determinaciones moleculares a día de hoy es de cara al pronóstico y al tratamiento. De manera que, en relación con el diagnóstico, la determinación de la mutación de BRAF, la V600E, en una muestra citológica de un nódulo tiroideo, nos indica que estamos ante un carcinoma papilar y puede ayudar, pero sin embargo, la mayoría de estos tumores BRAF-like suelen identificarse fácilmente en los extendidos citológicos. Sin embargo, las mutaciones en los genes RAS, PETEN o los reordenamientos PAX8-PPR-γ u otras alteraciones moleculares pueden estar presentes tanto en adenomas como en carcinomas y no sirven para el diagnóstico fiable de malignidad. Aunque el diagnóstico de NIF se basa en criterios morfológicos, la nueva clasificación de la OMS considera deseable la realización de la determinación del estatus de BRAF pues el NIF es un tumor RAS-like y la positividad para la mutación BRAF-V600E excluye NIF y por lo tanto sería indicativa de un carcinoma papilar y no de un NIF. En relación con el pronóstico, la determinación de mutaciones en la región promotora de TERT es importante porque su presencia en carcinomas diferenciados se asocia de forma independiente a riesgo de metástasis y de mortalidad. Por otra parte, la coexistencia de mutaciones en BRAF, la V600E y en TERT se asocia a refractariedad, a falta de respuesta al tratamiento con yodo radiactivo. En relación con el tratamiento, la cirugía con o sin yodo radiactivo suele ser suficiente en la mayoría de los carcinomas diferenciados pero en el caso de los carcinomas diferenciados y carcinomas de alto grado que progresan localmente o con metástasis a pesar de la cirugía o que no son quirúrgicos y que no responden al yodo radiactivo y especialmente en los carcinomas anaplásicos es cuando necesitamos conocer las alteraciones somáticas que tiene el tumor y que podrían utilizarse como diana para terapias dirigidas o la llamada oncología de precisión o la mal llamada medicina personalizada puesto que la medicina es siempre personalizada y si no es personalizada no es medicina, será veterinaria u otra cosa. Ahora, tras lo expuesto en consecuencia, es cuando trataré de responder directamente a la pregunta de esta charla de manera que en algunos tumores foliculares bien diferenciados puede ser útil la determinación de la mutación de BRAF V600C como confirmación de que se trata de un carcinoma papilar en muestras citológicas o para el diagnóstico diferencial del NIF y esta determinación puede hacerse fácilmente por inmunohistoquímica o mediante sistemas automatizados usando kits comerciales mediante RT-PCR que además con frecuencia incluyen la determinación de las mutaciones más comunes en RAS. Sin embargo, en todos los carcinomas diferenciados es útil la determinación de las mutaciones del promotor de TERT como un indicador de peor pronóstico. TERT es útil en los carcinomas tiroideos diferenciados como indicador de peor pronóstico pero en estos casos tampoco parece rentable por coste-eficacia la NGS puesto que a partir de tejido tumoral en parafina o congelado puede hacerse fácilmente una secuenciación de Sanger dirigida a identificar los dos hotspots en donde ocurren las mutaciones del promotor de TERT. Por el contrario, y en mi opinión, en todos los carcinomas tiroideos que progresan y son refractarios al tratamiento con yodo radiactivo siempre tras el diagnóstico de un carcinoma tiroideo de alto grado y por supuesto siempre tras el diagnóstico de carcinoma anaplásico los patólogos deberíamos poder utilizar la NGS para identificar las alteraciones moleculares somáticas que pueden ser subsidiarias de tratamientos de precisión. Los patólogos debemos anticiparnos y utilizar en estos casos las muestras de tejido tumoral para identificar dianas terapéuticas mediante paneles de NGS que incluyan todas aquellas alteraciones moleculares accionables y que por ello puedan ser útiles para tratar a estos pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.